Estamos activos, estamos activos y seguiremos activos con la bendición de Dios. Ustedes saben ya, ustedes saben ya, mi gente, dándole la vuelta al mundo, el verdadero canal, aplicándola. De verdad, de verdad que los videos están dando resultados y todo es gracias a ustedes. Primero la bendición de Dios que pone a uno a pensar bien con los verdaderos datos. Uno le tira los códigos a ustedes y ustedes se encargan de compartir, de darle me gusta, de comentar. Ustedes son los que hacen que mis videos se hagan viral, que se pongan tendencia, que cojan 10, 15, 20, 30, 40 mil views. ¿Me entienden? Nosotros no trabajamos ni para una radio station, ni trabajamos con otros locutores, ni trabajamos con compañías. Lo mío es porque me sale la gana de hacerlo. Mi gente, yo estaba en la barbería ayer y teníamos un tema interesante, bueno y no bueno, bonito y barato. Interesante y bueno. Es acerca de los líderes del género urbano, de quienes fueron, de quienes podían serlo y no lo fueron. Vamos a entrar al grano de una vez. Ey, no homo, está raro eso ahí. Vamos a entrar al punto de una. Que es lo siguiente, délemente mi gente. Uno de los primeros artistas dominicanos del género urbano. Porque no vamos a hablar de que del género dominicano, bachata o del género salsero. Bueno, también tenemos salseros. Merenguero, etcétera, etcétera. Aquí se habla de lo urbano. Y cuando se habla de lo urbano, Don Miguelo, Don Miguelo fue uno de los primeros urbanos en pegar. Pero no pegar, di que qué, en pegar feo. Acelera, ya me gusta la cole motora. Le llegaste. Que hasta el día de hoy Don Miguelo pega temas. Don Miguelo para mí es de los que pegas temas que se van más internacional. Por ejemplo. Ella no está enamorada de mí. Oh no. Pero le gusta como yo le doy. Pero el tipo no va a ser un líder. No fue un líder, ni lo será. Porque Don Miguelo le sobran muchas cualidades, pero también le faltan. Él pone y quita. Por ejemplo, sus mejores éxitos. En vez de él sacarle todo el beneficio y quedarse con sus masters. Es lo que hace que lo vende. Y al peor de los compradores. A Pitbull. A Pitbull. Que Pitbull lo que quiere es bucarse. La ganancia que trae un tema pegado. Los masters. Ser él el dueño. Cuando se habla de Don Miguelo. Se habla de un artista completo. Que es uno de los pocos que te toca en vivo con una banda. Que eso es lo que yo critico mucho de los urbanos. Que los urbanos te ponen el tema de fondo. Y cantan dos o tres palabritas y ya. Ni siquiera te cantan el tema en vivo 100%. Don Miguelo no. Don Miguelo te canta con su banda. Por eso vale su cuarto. Y es una leyenda. Ahora. Tú tienes lápiz consciente. Que sí se puso los pantalones. Y a diferencia de Don Miguelo. Lápiz consciente. Puso un staff. Donde no había un staff. Porque no había respeto. Hasta los artistas urbanos. Es más. No había respeto. Hasta la música urbana dominicana en general. Por diferentes culturas. Éramos un relajo. El lápiz vino. No, no voy a grabar con usted. No, no voy a grabar con usted. No, no voy a filmar. No, no acepto dinero. Yo trabajo de corazón. Y implantó un respeto. Que entonces. Cuando el alfa. El jefe. Entró al juego. Que no entró. Bienvenido. Con una alfombra roja. No, 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 no. El alfa. El jefe. Rechazado. Humillado. Aqueroseado. Se burlaban. Gente. Para tú ser un dembocero. Antes. En la época de hip hop. De rap. Dominicano. Cuando eso era. Tú eras un palomo. Se hacía demboc. Es más. Esa es la que hay. Tú eras un palomo. Eras un palomazo. Ahora no. ¿Por qué? Porque como me explico. Mira cómo van. Hubo un don Miguel. Que si pegó temas. A otro nivel. Pero no hizo lo que un líder debería de hacer. No colaboró con los compañeros. Tiene un ego. Que don Miguel lo jura que él. Hace su diligencia y no apesta. Y vino el lápiz consciente. Grabó con todos los artistas dominicanos. Que eso fue lo que hizo. De que el género subiera. Porque hay artistas. Eso es lo que crea un género. Tú ves Farruko. Que Farruko quiera ser el bajo mundo. El bajo mundo no es Farruko. Solo que lo hace. Tienen que haber 10 tigres más. Haciendo ese tipo de música. Para que el género. ¿Por qué tú crees que eso dio más controversia. Que el resultado. Por eso mismo. Entonces. Llega el lápiz consciente. Graba con todos los muchachos. A la misma vez. Se tira con todos los muchachos. Eso hizo que el género. Cogiera fuerza y subiera. Cuando el alfa del jefe entró. Vuelvo y te repito. Esto no fue. Dique una bienvenida. Dique. Pero ya. El plato. De la casa. Del edificio. Ya estaba hecho. Y el lápiz. Lo hizo. Para que no caiga. Para que no caiga. Se puede seguir construyendo. 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 Mi gente. No sé si están de acuerdo conmigo. Pero en verdad. En verdad. Don Miguelo. Estaba supuesto a ser. O el líder. O uno de los líderes. Y ahora mismo. No está como uno de los líderes. Líder es. Quien tiene una manada detrás de él. Eso es un líder. Porque usted va adelante. Guiando a los que están atrás. Del líder. Vámonos por aquí. Vamos por aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Don Miguelo no es así. Por eso fue que en Trucho Estrucho. Hace el Rulay. Y Verbo Flow. Se fueron con el Alfa y Farruko. Cuando ya Don Miguelo y ese tigre hubieran montado. ¿Me entiendes? Porque el ego. Y su forma de trabajo. No es un tigre que se entrega a la música. Don Miguelo te hace pista. Don Miguelo se graba el mimo. Don Miguelo mezcla el mimo. Don Miguelo es un artista. Un compositor completo. Pero no es un líder. Entonces ahí es que viene. El Alfa, el jefe. Agarra a Yomel. Agarra al Cherry. Agarra a este. Agarra al otro. A esto. A lo otro. Miren el resultado que tiene Roche y RD, mi gente. ¿Quién maneja a Roche y RD? Que volvió a renovar el contrato. JC Restituyo, mi gente. ¿Quién creó la compañía de JC Restituyo? El Alfa, el jefe. ¿Quién le enseñó a JC Restituyo de cómo promover la música? El Alfa, el jefe. O sea, un líder. Aunque le salgan mal, pero un líder es un líder. Un líder no anda pendiente a que su equipo le va a salir mal. Un líder tiene que jugar su papel de líder. Eso pasó con Lápiz Consciente. Lápiz Consciente siempre, hasta el día de hoy, juega su papel de líder. Aunque le salgan malos. La mayoría le han salido malos. La mayoría. Pero ese es el papel del líder. Y lo hace muy bien. Mi gente. Si el género urbano dominicano une. No en un equipo. Pero gentes que se puedan dar ideas uno al otro. Por ejemplo, Don Miguelo y el Alfa no se llevan. Tú sabes las ideas que pueden intercambiar esas dos mentes maestras. O componer temas juntos. Grabarse, producirse. Aunque yo entiendo que el Alfa tiene a Chael. Que esto cada quien se entiende. Pero. Si. Fuera de esa manera. La cosa fuera muy diferente. Don Omali y Darillán. Que tenían la guerra más grande de la historia musicalmente. Y hacían conciertos juntos. Y hacían temas juntos. Y volvían. Y se tiraban. Y volvían a. Saben del negocio. Esa es la que hay mi gente. Muy orgulloso del trabajo que ha hecho Don Miguelo. Muy orgulloso del trabajo que ha hecho Lápiz. Muy orgulloso del trabajo que ha hecho el Alfa, el jefe. Muy orgulloso del trabajo que han hecho todos los muchachos. Cada quien. Sabe lo que busca. Don Miguelo. Ese es su flow. Lápiz ese es su flow. El Alfa ese es su flow. Para terminar. Muy bueno lo que dije. Cada quien sabe lo que busca. Porque por ejemplo. Lápiz Consciente. No es el artista que más coge views. Pero llévate de mí. Si Lápiz quisiera coger views. No hay quien le llegue. Pero él lo que está haciendo. Eso es lo que él quiere. Atraer. Eso es lo que él. Lo llena. Igual Don Miguelo. Igual él. El Alfa el jefe. Muy contento por todo lo que está pasando. En el género urbano dominicano. Y con los artistas. Esa es la que hay. Dándole la vuelta al mundo. Pa pa. Pa.